Bueno, que debieran de continuar, ¿verdad? Para saber qué clase de enfermedad era que hay. Que en la cárcel pública de aquí del Seibo, Pedro Santana, ya han muerto más de cuatro personas reclusos. Por motivo, hasta ahora, según el encargado de salud de aquí, Ito, Peralta, le escuché hablando de que habían muerto dos personas por medio de la enfermedad de tuberculosis. Hay quienes dicen que esto se debe a la falta de una política de salud, por parte de quienes la administran. Se corresponde a que no hay un saneamiento, o sea, no hay un seguimiento a las normas y estándares de, se puede decir, de salud, en cuanto a la calidad, a los reos se refiere en el nuevo modelo penitenciario. Y yo entiendo que el tema principal es que la cárcel fue diseñada para 125 reos y hoy por hoy tenemos casi mil reos ahí en la cárcel. Y las autoridades de salud pública, especialmente, quieren siempre tapar la cosa. Pero todo el mundo sabe que en la cárcel pública del Seibo hay una sobrepoblación de reclusos. Nosotros le hacemos un llamado al Procurador General de la República, le hacemos un llamado a salud pública, especialmente.